Para nosotros ha sido de gran orgullo reconocer lo que son las artes, lo que es el talento que Dios le da a nuestra gente boricua y dentro del proceso pues tenemos varias vías de cómo llegar a las artes aquí y qué bueno que Che, yo sé que Jessy también hizo la gestión y tenemos a Jocelyn, representación obviamente de todo lo que es la área oeste de Puerto Rico, qué bueno que podemos resaltar, me gusta mucho la técnica, que a veces el mensaje es más importante que la técnica y es bueno cogerle ese espacio para uno poder disfrutar verdaderamente a profundidad lo que inspiraba al artista en ese momento. Así que enhorabuena, bienvenidos todos a la Cámara de Representantes, cuenten con nosotros siempre, bendiciones. Hoy le honramos, le bendecimos y nos sentimos sumamente orgullosos de que usted esté aquí con nosotros. Yo sé que el compañero Jessy Cortés quería estar aquí pero lamentablemente lo enviaron a otra gestión de aquí mismo de la legislatura de Puerto Rico. Gracias por representarnos dignamente como mujer, me siento muy orgullosa de que más mujeres estén empoderadas en nuestro país. Y para mí pues definitivamente es un gran honor tenerla porque conozco de su calidad de artista y de ser humano. A través de la mancha de plátano demuestra la grandeza de la cultura del pueblo puertorriqueño, la diversidad de la cultura del pueblo puertorriqueño y la impregnada que está en cada uno de nosotros y la capacidad que tiene esa cultura y el arte de unir. Miren, las cosas sencillas de la vida surgen ser las grandes cosas de la vida. Y me dicen, pero ¿por qué tú te asombras con detalles tan tontos? No, no son detalles tontos. El trato que se me dio aquí cuando yo llegué a la primera reunión con alegría fue excepcional. Esos son detalles que me permiten a mí por lo menos retomar fuerzas y ganas de continuar adelante y saber que si existen lugares donde se respetan a los artistas plásticos de manera digna y estoy bien, pero que bien, bien agradecida con la oportunidad. Yo espero tener muchas cosas más en mi vida, ¿verdad? En cuanto a las artes y seguir luchando por mi país y por mi patria. Muchas gracias, eso es ustedes.